Aventura en un bloque de hielo Oye, Willy, he encontrado un polen absolutamente intacto. ¿Qué has encontrado tú? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí! Uy, tienes la nariz muy irritada. Sí, creo que es por el tiempo. ¿Por qué? Si el tiempo es muy bueno. ¿Qué me dices de esas nubes? Irán desapareciendo. Después aparecerá el sol y volveremos a tener calor. Dos o tres minutos más y empezarás a sudar como te sucede cuando recoges polen. ¡Oh, mira! ¡Ahí viene otra nube! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues yo creo que esto es un poco extraño. Pero, Willy, si ahora estás sudando a chorros, ¿no tendrás fiebre? No, es que este tiempecito tan variable con nubes y sol no es nada bueno. ¿Y por eso te constipas? Es que yo soy muy sensible y delicado, lo sabes muy bien. No estoy muy segura de saberlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué será eso que va resbalando? Y entonces yo le dije, hasta aquí hemos llegado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Muchgrada! ¡Pero qué falta de respeto! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Me persigue un monstruo! ¡Ay! ¡Qué fresquito está esto! Oye, Willy, ¿a qué te parece? ¡Es muy divertido! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero me están enfriando los pies! ¡Ay! ¡Estoy congelado! ¡Es muy raro que esto esté tan frío! ¿Tienes alguna idea de lo que es esto? Es como si fuera agua congelada. ¿Agua congelada? ¡Sí! ¡A mí también me está dando frío! ¿Junca había visto una cosa así? Yo creo que sí, pero no sé dónde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ach! ¡Uy! 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 ¡Me voy a buscar, Alejandro! ¡Es seguro que sabe lo que tenemos que hacer! ¡Espérame aquí! Por lo que me dices, solo puede ser una cosa llamada hielo. ¿Qué? ¿Qué es hielo? Lo que os ha dicho Puck, agua congelada. Y eso en pleno verano, ¿cómo es posible? Los humanos lo fabrican de forma artificial y lo usan para conservar sus alimentos. ¿Ah, sí? Así es. Si yo pudiera poner este queso sobre el hielo, se mantendría fresco meses y meses. Sí, sí, pero... ¡Deja, deja el queso! ¡Ya entiendo lo que quieres decir! ¡Adiós! Maya... ¿No quieres probar un poco, Maya? La cara que van a poner cuando les diga lo que hacen los humanos con el agua congelada artificialmente. ¡Adelante, adelante! ¡Tienen que hacer un esfuerzo más! ¿Qué están haciendo las hormigas? Lo que encuentran lo apartan a un lado para que no obstruya el camino. Me parece muy bien, pero no creo que consigan moverlo. Oh, por cierto, Alejandro me ha dicho que se trata de una cosa muy útil. Es agua congelada hecha por los humanos y ellos lo llaman hielo. ¿Fabrican una cosa tan helada? Sirve para conservar los alimentos. No sé esas cosas tan modernas a mí. Lo único que yo sé es que me congela los pies. Si por lo menos no nos dejaran las manos tan heladas, no importaría. ¡Adelante, vamos a intentarlo una vez más! ¡En marcha! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Deja de dar orden a ese nano, ¿entendido? Pero qué enorme es. ¡Tú no te lo imaginabas tan grande! No, la verdad es que tan grande no me lo imaginaba. Los que tú viste eran más pequeños, ¿eh? Mucho más. Y yo pensaba llevarme un trocito a mi casa en esta cesta. Bien, ¿por dónde quiere que empiece? Vamos a ver. Yo creo que por aquí. Muy bien, como quiera. Yo solo he conseguido eso. Estupendo, lo has hecho muy bien. Ahora se ha partido en muchos trocitos. Esto es demasiado para mí. Solo podéis coger todo lo que os apetezca. ¿Pero para qué? Nosotros no tenemos un queso para mantenerlo fresco. En el bosque y en la pradera todo está siempre fresco. ¿Es que no lo sabes? Es cierto. Entonces comeroslo. Es delicioso con este calor. Esto se puede comer. Yo no he notado que tenga ningún sabor especial. ¿De verdad se podrá comer? Podemos probarlo. Sí. A mí me gusta más una pata de madera de una de esas viejas mesas. ¿Qué sabe, está bueno? No sabe a nada. Está demasiado frío. Está helado. Está helado. Creo que debemos llevarlo al doctor Caracol. Sí, será lo mejor. No grites tanto. Vamos a llevarte al doctor Caracol y ya verás cómo él te cura enseguida. ¡Qué extraño! Ahora ya no me duele. Ahora tengo la tripa llena de agua. Esto sí que tiene gracia, ¿verdad? Encuentro como si fuera un pozo lleno de agua. Sí, desde aquí. ¿Puedo oír el ruido del agua en tu tripa? ¡Venid aquí inmediatamente! Lo que estáis haciendo es una cosa muy peligrosa. ¡Venid aquí enseguida si no queréis que os dé una buena tunda! ¡Venid aquí! ¡Sois muy malos! ¡Muy desobedientes! ¡Muy desobedientes! ¡Nos hemos caído! Es divertido, ¿verdad? Sí, mucho. Lástima que mi Frida no pueda participar de esto. ¡Qué extraño! Aquí no logrará hacer nada. ¡Cuidado, deje el sitio! Frida se ha ido solo por un par de días y este puro ya va con otra. Yo nunca había podido hacer mis piruetas tan fácilmente. ¡Qué pinta más buena tiene! ¡A ver! ¡Vendré unas muestecitas! ¡Lo que yo pensaba! ¡Está bueno! ¿Te gusta mucho, Willy? Creo que le he hecho una pregunta muy tonta. ¡Lo dejo! ¡Tengo las manos congeladas! ¡Oh! ¡Pásamelo a mí! ¡Pásamelo a mí! ¡Oh! ¿Cómo ha podido pasar? ¡Alto! ¡Alto! ¡Eso no está bien! ¡Es incorrecto! ¡Al volado! ¿Cree que no lo daríais cuenta? ¡Bien! ¡Adelante, hijos! ¡Demostrad lo que sabéis hacérselo sin pasaros! ¡Para que no os ocurra nada! ¡Sin pasados! ¡Eso me pasa por emplear todos mis pies! ¡Ay! ¡Un cadenudo más arse de listo! ¡Vamos! ¡Ahora no me quedará más remedio que hacer una malla nueva! ¡Hurra! ¡Muy bien! ¡Sigamos así! ¡Ahora van a intervenir las hormigas! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Alba! ¡Déjalo en mis manos! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Siempre tienes que decir algo! ¡Por hoy vamos a dejarlo! ¡El partido ha quedado empatado! ¡El partido ha quedado empatado! ¿Pero qué es esto? ¿Se van todos? ¿Tú también te vas, Maya? Pues creo que sí, la verdad es que tengo mucho frío. Prueba esto, es miel con hielo, está delicioso. No, no, gracias de solo verlo me da frío, Willy. Está bien, te lo cobré yo solito. Con eso te puede tener la ripa. Eso no te importa, después de todo es mía, ¿no? ¡Ah, muy bien! Yo voy a tomar un poco el sol para ver si entro en calor. Por mí podéis iros todos. Ahora tengo todo el hielo para mí solo. La verdad es que está frío, lo noto en los dedos. Hey, ¡tanta miel helada! ¡Rica! Ay, tanta miel helada, me ha dado mucho sueño Creo que me echaré una siestecita, no creo que nadie venga a llevarse el hielo Es muy frío, no se podría aguantar si no fuera por el sol ¡Aquí no hay nada! Nadie, allí no hay nadie, en ningún sitio hay nadie ¡Maya, vaya! Aquí está el flip, aquí arriba A Willy le ha pasado algo terrible, hay que avisar a los demás Ah, Willy, seguro que ha comido demasiado hielo Willy, ¿me oyes? Yo creo que el pobre Willy no nos puede oír, Maya Es preciso que saquemos a Willy del hielo lo más rápido que podamos ¿Dónde están las hormigas? Aquí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Empecemos la acción de salvamento, Willy Pero, ¿cómo pienso en sacarlo con eso? Es inútil, con las lanzas no lo conseguiremos Se están doblando Yo voy a seguir, no voy a dejar a Willy ahí metido Sargento, no puedo sacar la lanza No tiene sentido que sigamos, volveremos luego Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres ¿Qué antes? Porque se ha derretido y luego se ha vuelto a congelar Lo que tenemos que hacer es partir el hielo en trozos Está bien, amigo, adelante ¡Con fuerza! No tenemos bastante fuerza ninguno de los dos Me pregunto cuánto tiempo podrá sobrevivir ahí dentro No demasiado tiempo Así que... Mientras aún tengamos sol, creo que... ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, eso es! Tengo una idea ¿De verdad? ¿A dónde vas? En busca de una lupa ¿De una lupa? Aquí estoy Esto nos va a ayudar ¿Qué? ¿Un trozo de cristal? Sí, con la lupa concentraré los rayos del sol y derretiré el hielo Hicimos un experimento parecido hace días ¿Es que no te acuerdas? Tenemos que mantener la lupa bien quieta para que los rayos del sol caigan sobre Willy Que el sol siga brillante, que no aparezcan nubes Llévate las nubes, viento Un poco más hacia del centro Eso es Así está bien Cuanto más brilla el sol, por fuerte me pica esto Es terrible, ¿no? No puedes soltarlas No puedes soltarlas Perdona No, no, pero ¿qué estás haciendo? Quietos, quietos, por favor No dejes caer la lupa No caer atrás Los rayos deben caer junto en el centro Con cuidado Me quemo, me quemo Quietos, quietos, quietos No, 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 no La lupa Lo que nos faltaba Willy está perdido, la lupa se ha roto Y ahora, enano, ¿qué tienes que decir? ¿Qué excusa vas a darnos? Es que estaba muy caliente mi sargento Muy caliente de verdad, pero si la culpa es mía tendré que desaparecer para siempre ¡Sí, la culo es mía! ¡Mi sargento no grite! Déjame probar, puede que yo tenga más suerte y pueda llegar hasta él Sería demasiado bueno, Max Ahora también se ha congelado ¡Max, Max! Espérate, sacaré enseguida de ahí ¡Ahí! Uno se convierte en un témpano de hielo antes de poder llegar hasta Willy Esto es terrible ¿Pero qué podemos hacer? Pues tendremos que probar otro método para conseguir partir el bloque de hielo ¿Qué? ¿Partir el hielo? ¿Pero cómo? Estoy seguro que podremos hacerlo empleando al máximo nuestras fuerzas Déjenme esto a mí No hables tanto y empieza a trabajar Si no basta, conseguiremos más Tenemos todo lo necesario, podemos empezar Por si no me habéis entendido bien, lo voy a explicar una vez más A la primera voz de mando, todos tiraréis de las cuerdas con todas vuestras fuerzas Y a la segunda voz de mando, soltaréis las cuerdas para que el proyectil dé en el centro del blanco Muy bien, podéis empezar ya ¡Tienen que tirar más! ¡Mucho más! ¡Sigan tirando! ¡Soltadlo! ¡Muy bien! La conseguiremos, tenemos que conseguirlo Sí, la conseguiremos, Flip ¡No podemos descansar! ¡Tenemos que seguir! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Arriba el cabello! ¡Adelante! ¡Ya casi está! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo habéis oído, Willy! ¡Está salvado! ¡Hola, bravo, bravo! ¡Oh! Esto es increíble, está tan profundamente dormido como un angelote Y eso que está todo congelado y tan tieso como un palo ¡Cuidado! Creí que se me iba a partir en dos Amigos, no podemos hacer nada por Willy Yo también creo que es demasiado tarde Lástima que esto no se me ocurriese antes Debe obligarle a venir conmigo Nunca, nunca debí dejar que se quedara aquí Está tan tieso que impresiona El pobrecito ha muerto congelado Amigo Willy Te quiero mucho ¿Cuántas veces te he llevado, Tragón, y ahora te tengo? Aquí a mis pies, pienso Vamos a enterrarle como se merece, amigos ¿Por qué os habéis reunido todos aquí? ¡Oh, Willy! ¡Pero si estás vivo! ¿Cómo que estoy vivo? ¡Pues claro que estoy vivo! ¡Willy, qué contenta estoy! ¡No estamos delante de todos! Escucha, Kurt, ¿de qué entierro estabas hablando hace un momento? No era nada, estaba hablando por hablar, ¿sabes? ¡No, no! ¡Uy, qué lástima! El hielo se ha derretido Sí, ahora ya no podrás comer más Bueno, verás, después de la historia que me contaste Creo que mis ansias por comer hielo se me han acabado para siempre Mira, un poco más y tenemos un Willy congelado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, es que van a ser ganas del hielo! ¡No, no, no! ¡Son solo las hormigas! ¡Ah! ¡Esta es una herramienta muy buena para hacer agujeros! Pues a mí no me gusta mucho ¿Y tú qué dices a esto, eh? ¡Ay, qué risa! El otoño en la pradera es como todos los otoños en la pradera Más bien aburrido Hasta que aparece Jacob Que les habla de un sitio maravilloso ¿Y sabéis qué sitio es ese, amiguitos? Un invernadero Lleno de plantas y de flores Pero que no resulta tan maravilloso Ya lo veréis